¡Suscríbete al canal! Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz ¡Arco barrientos! Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu vio Para darnos poder y ser testigos de Él Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Trayendo desesperanza y nuevas de salvación Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar Anunciaremos al mundo de su amor y verdad Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz ¡Arco! Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió Y su espíritu vio para darnos poder y ser testigos de Él ¡Arco! ¡Arco barrientos! ¡Arco barrientos! Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos었다 Trayéndoles esperanza y nuevas de salvación Matos! Matos! ¡Generación de todos levantados! ¡Alecimientos a Dios! Las virtudes de aquel que nos llamó a su luz